¡Suscríbete al canal! ¡Salitos y ternuritas! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días, mis queridos amigos! Sean bien llegados a los videos más basuras, a los videos más vulgares, más bajeros del mundo mundial. Gracias a los amigos de Eco Express. Cuando usted quiera pedir algo a través de Eco Express, a Amazon, Chain o cualquier otra de esas plataformas, Eco Express se lo trae. Y una cosa muy importante, si usted pidió algo por Amazon, una camisa, por ejemplo, y no le quedó, Amazon le reintegra o le da una camisa de su talla o le reintegra el dinero. Y todo eso se lo hace Eco Express. Le lleva su producto porque no le quedó gratis. Se lo lleva de nuevo para los Norris. Póngase de acuerdo con ellos. ¡Chinche! 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 ¡Está la cosa! ¡Estamos! Vaya, acuérdense que los de Eco Express son los que están ahí pendientes de la wishlist para traerme lo que usted quiera dignarse en regalarle al tóxico. Ahí sabe. Ponerte de acuerdo con ellos. O con la wishlist, ahí solamente te vas. ¡Pum! Amazon y pulungun. ¡Va! ¡Órale! ¡Bien! Salucita, porque hay que hartarnos mierda. Buena mañana. Puta que verga estuvo el programa que tuvimos ayer en la tarde, loco. El en vivo que tuvimos ayer en la tarde estuvo de locos. Y miren, estos cerotes en periódico siguen jodiendo. Siguen pidiéndole al gobierno ya no prorrogar el estado de excepción. Pero no dicen nada más, solo eso, que ya estuvo, ya régimenó. Y ellos mismos aseguran que hay miles de mareros sueltos. Ajá. Pero bueno, así está la cosa de eso. Hablamos en el video de ayer en la tarde. Entre otras cosas, pues si usted quiere verlo, váyase a verlo al en vivo de ayer en la tarde. Miren, miren lo que me va a tocar pagar. Espérame, quiero contarles, no, quiero ponerles una historia que yo sé que a muchos les puede agarrar de ejemplo. Agárrenlo de ejemplo. Que no se les acumulen las esquelas. Si le han puesto esquelas, que no se les acumulen. ¿Por qué? Escuchen lo que dice este brother. Miren lo que me va a tocar pagar. Dos mil doscientos dólares van aquí que voy a pagar por no escuchar los consejos de mi mamá. Y por ser pendejo al volante también, no nos demos paja. Por ser pendejo al volante. Pero, miren, ¿por qué les voy a poner o por qué les estoy poniendo este video? Con esto de las fotomultas, va a ser llorazón de gente. Hay que educarnos vialmente, por favor. Se lo digo, mis queridos hermanos, ternuritas, rabiosos. Ustedes también van en el combo. Van a ser llorazones y les van a poner multas. Miren lo que dice este brother. Escuchen esta moraleja, pues, miren dónde estoy que voy a pagar esto. Se tracen, miren. Así que sí, señores, como lo escuchan, me va a tocar pagar unas cosas aquí en Se Tracen que ya les voy a contar la historia. Primero las voy a pagar y les voy a ir diciendo cómo me va. Se le va a terminar el papel a los muchachos. Los errores de julio. Quería agua, además del mal. Bueno, pues, señores, hoy que ya pagué 2,200 dólares de esquelas, ya les voy a mostrar. Hoy quiero contarles el error que yo cometí grande y por qué me tocó pagar esto para que si tú me estás viendo, pues, no lo hagas, no lo hagas. Yo era de las personas antes, antes de que yo nunca escuchaba los consejos de mi mamá. Yo le decía, mira mamá, me voy a comprar una moto. Hijo, antes de comprar la moto, primero saca licencia. No mamá, no mamá, no mamá, yo no voy a sacar licencia, yo así nomás puedo. Yo sin necesidad de eso, yo lo puedo hacer y que bla, 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 bla. Sí, dijo el necio. Empezó a andar en moto, me pusieron a poner esquelas, me pusieron a poner varias esquelas, esquelas, 50. Así como sucede con muchos motociclistas de que sacan la moto pero no andan licencia, ni cascos, digo cuartes. 7, 14, 50 y 7, 14. Y no me importaba. Mi mamá me decía, te estás llenando de esquelas, vas a tener un día, una empresa, vas a tener un día, un carro, y no lo vas a poder pasar a tu nombre. Y yo, ah, no importa, no importa, no importa, ta, 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 les estoy hablando ya hace como 10, no, unos 13 años. Ok, se llegó el día de lo que me dijo mi madre. Se llegó el día. ¿Cuál es el día hoy? ¿Qué? Hoy estoy empezando. Hoy en día que yo quiero, ya tengo mi empresa, como les digo. Empecé a comprar mi carro, me pica, y ya estoy haciendo trámites legales, pa, me salió el clavo. 2,200 dólares de esquelas. Y ahí va la historia, señores, pero yo se las quise poner para que ustedes tengan más o menos una idea de que, por favor, no nos apendejemos, pajarito. No nos apendejemos. Miren, señores, últimamente, si han estado viendo este tipo de cosas, que la misma gente anda tomando por cuenta propia, la decisión, se ponen de acuerdo y ellos dicen arreglar las calles. Porque las alcaldías la están cagando. Miren esas calles, las alcaldías, de veras que por momentos no hayan que pita jalar. Y es por eso que muchos ciudadanos se ponen, ellos, ellos, a arreglar las calles. Vaya usted a saber. Con lo que le tengo a continuación, esto sí va a estar bueno. Nada, solamente lo despidieron de forma arbitraria, atropellando todos mis derechos políticos como diputada. Y bueno, creo que es importante que la población sepa esa forma de proceder. Vaya, la señora excelentísima diputada anda llorando porque le han despedido a varios de esos erotes mantenidos del partido político al cual ella pertenece. Ah, no, pero ahí no se jacta diciendo yo soy tu nana y gol. Ahí no. Escuchen. Y preguntarse, ¿verdad? ¿Será que todos los diputados valemos lo mismo? ¿Será que todos los diputados tenemos los mismos derechos? No jodas, hombre. Si la que estaba alivianada con esa verga de derechos, pica, moto, 25 mil vergas con el sueldo de ella incluido o a saber cuánto más. ¿Creen ustedes que no estaba alivianada? Y se atreve, se atreve a hacer esa pregunta. Oí la pregunta, ¿qué hace? ¿Valemos lo mismo? ¿Será que todos los diputados tenemos los mismos derechos? Es seguro que no tienen los mismos derechos, diputada. Usted tenía unos derechos que usted misma de Juan Vendeme la conserva, usted misma se los quitó, pero ¡qué verga! Que así sucedió porque ahora tiene que regresar todo ese billete. Pues la ley reconoce que sí. ¿Por qué? Porque todos los votos que la gente dio por cada uno de nosotros como diputados y que son los votos que nos tienen ahí sirviéndole a la gente, todos los votos valen lo mismo también. ¿Y cómo está siendo ahorita? Bueno, así como me ven. Ah, perdón. Sí, todavía estamos con una persona a la espera de una resolución. ¿Y cómo está el panorama? ¿Qué ha pasado, diputada? ¿Cómo está enfrentándose esta situación? Bueno, con la frente en alto, ¿no? Y con el mismo ánimo de trabajo que siempre hemos tenido, ha ido presentando propuestas para el beneficio de la población. ¡Ja, joder! ¡Jodas! Miren, pajarito, esta muchacha, suerte, porque yo no sé por qué el presidente de la Asamblea no le quiere zampar un juicio. Algo debe haber, pero suerte tiene que esta muchacha es de desaforarla y de zamparla. ¡Pres! ¡Neta! Con todo lo que ha hecho y ha despalcado al Salvador. ¡No jodas, hombre! No es ni para que esté contando el cuento. Y mirá, es que hoy estos rabiosos hijos de puta andan enfermos. Estos cerotes andan locos. Pero miren este hijueputa, ¿ves? Miren este hijueputa. Es que este maitro que les voy a poner a continuación, este sí salió vergonbe. ¡Este ve nariz de lora! Oigan bien, dice el ladrón y prófugo Cifrido Reyes demanda al Estado salvadoreño. Mirá qué vergonza le dio este hijueputa y resulta que los patos les tiran a las escopetas. Ahora, demanda al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprovechando que como andan pidiendo que libérenlos ya. ¡Libérenlos ya! ¡Más mierda, mejor! Por supuestamente haberle violado sus derechos humanos. A él se lo hubieran violado mejor para que estuviera feliz. Vas a creer, vos mirá, lo ves. Y estos después de que se han robado un vergo de plata, ponen a decir que el Estado ha abusado de ellos. Estos hijos de puta, sí salieron vergones, mirá. Estos ladrones, erotes, así como este viejo hijo de puta, salieron, pero calidad. Aumentados y corregidos, decía mi abuela. ¡Qué hijos de la verga, va! ¿No creen ustedes, pajaritos, de que el mundo está patas arriba? Miren, y aquí les voy a decir una cosa yo a ustedes. Antes de seguir con esto. Yo sé que muchos están hablando o están escuchando todo tipo de rumores con unas listas. Ayer yo lo dije en el video de la tarde. Pero lo vuelvo a repetir. Miren, yo en lo personal, así como soy de estúpido, de pendejo y todo lo demás, pero yo en lo personal, como el tóxico, yo respeto lo que están haciendo los demás colegas, o han hecho, o van a hacer, pero yo como el tóxico, me reservo por el momento porque tengo que ver la veracidad de esos papeles, de esos documentos, porque yo les voy a decir honestamente, señores. A mí me parece, pero una burla irrisible que alguien gane 40 mil vergas al mes. Entonces, yo siento, no sé, que hay algo más ahí. Así que yo, si vos querías oír sobre eso, pajarito, hermano, dele recto, porque aquí no voy a hablar de eso por el momento, porque tengo que ver documentación. Y yo ahorita, primero que nada, he andado trabajando como para estar viendo, o sea, solo he visto los chambres que suceden o que están saliendo en las redes sociales, X, pero de ahí para allá, yo tengo que sentarme y empezar a fogear, como dicen, porque yo todos los documentos les saco copia, o sea, los imprimo, pues. No, 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 si es que yo soy un hablamierdas, pero no soy tan pendejo, no jodas. No, 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 verga, tengo que ver primero, tengo que estar seguro, tengo que convencerme a mí mismo. A mí no cualquier cerote, no jodas. Si mirá, el día de mañana la gente, digas o no digas las cosas, a la gente igualmente le vale verga. Así que no, yo ya, esa onda ya me acostumbré a eso. Tengo que convencerme a mí mismo. ¿Estamos claros en eso? Va, porque yo sé que muchos quieren oír sobre eso, pero no, de mi boca, por el momento hasta que yo estudie este fin de semana, si acaso, esos documentos, a ver si son veraces, ahí van a oír lo que sale de mi boca. Y como yo no ando, a mí me vale verga hablar de noticias de la semana pasada, o no me interesa, porque lo digo a mi estilo, y es lo que a ustedes les gusta. Bien, habiendo dicho esto, miren, siguen los medios internacionales hablando y pidiendo que quiten el régimen de excepción cuando esta Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás nunca, jamás, jamás se preocupó por todo ese vergo a víctimas. Esos miles de miles de miles de víctimas. Y ahí solo estamos hablando de las que les dieron. No hablamos de las víctimas que pagamos renta o extorsiones. Pero ahí estaban felices los areneros y terengos, huyo, cuarte, estaban en sus mieles. Y miren lo que sigue saliendo en los medios internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un nuevo y duro informe sobre el estado de excepción en El Salvador, que ya se prolonga por más de dos años. El organismo... Oye, habla... Ay, pobrecito, oigan, oigan esa mierda, oigan. ...acusado a Bukele de realizar detenciones sistemáticas sin pruebas... Ay, pobrecito, detenciones sistemáticas, dice, con esos angelitos que están ahí. Ay, no, pobrecito. Ay, duro informe contra Bukele. Detenciones sistemáticas de los angelitos. Dios mío. Detenciones inhumanas en los penales. Detenciones inhumanas, coma mierda, mejor. Casi sin agua, ni comida, que hay golpizas a los reos, descargas eléctricas. Miren, señores, yo les voy a decir una cosa. Yo no soy periodista, pero lo que les estaba diciendo hace un momento, que yo tengo que estudiar esos papeles que han sacado esa cosa de ciberinteligencia, porque yo no me voy así por así, no. Pero esa mujer periodista, porque lógicamente está presentando esa noticia, ella es periodista. Pero como que estas mujeres, por eso les digo que son plumas pagadas, ¿de qué putas les sirve estudiar periodismo si son un alma de mierda para pasar noticia? Pobrecitos, no le dan agua. Pobrecitos, la están pasando mal. Pasan frío. Escuchalo. Las muertes por estrangulamiento en las cárceles, abortos por falta de atención médica, entre otras situaciones de represión. Es un documento que cuenta con 157 páginas, donde da entrega al detalle de estos abusos arbitrarios, las torturas, los tratos inhumanos en esa prisión. Mano dura para el combate a las pandillas. Los tratos inhumanos en esa prisión, qué barbaridad. No, es que miren, hay de casos a casos y hay de locuras a locuras. Una medida que ha generado críticas y la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el estado de excepción vigente, suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención, o el tener acceso a un abogado, además de que las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial. Y eso es lo que yo les digo, que están luchando. Yo no sé cuál es el interés. Oigan bien esta mierda. Yo no sé cuál es el interés de estos medios internacionales de estar luchando, luchando y luchando cada vez más en contra del presidente, en contra de la seguridad, metiéndole demandas de la policía, al ministro de seguridad, al ministro de defensa y al presidente, mi emperador, ni se diga, pero te come mierda. ¡Qué paloma loco! Por eso dicen, vea, vos, se verán cosas. Y quieren ver cosas, pero cosas que de veras. La señora, que usted va a ver en pantalla, ¿saben cuántos años lleva ya? Ya casi lleva seis años o más quizás. Ya suma varios años en la junta directiva del Parlacen. La señora... Espérame, que se me fue para otro lado esto. Aquí está. Aquí está. Puta vos, qué putajís de vos. Fíjate que no, aquí está, vea. Bueno, pero esta señora, vea, aquí se la voy a poner, vea. Esa señora que ustedes la conocen. Por casualidades de la vida, vea. Yo les pregunto a ustedes. ¿Conocen a esta señora? Miren, bien al suave se está tirando ese sueldo. Yo, a mí me gustaría, vos, que ese Parlacen, al menos de aquí del Salvador, ¿qué hacen en ese Parlacen? No sé si del Salvador salen los sueldos de estas personas, porque si de aquí del Salvador salen esos sueldos, ¡coma mierda! No les ajustó vivir de la chiche del Estado cuando fueron gobierno. no, no, ahora siguen viviendo ahí, pero ahí no dicen nada los terengos, ahí no dicen nada los rabiosos, ahí no dice nada la de socorro jurídico, y otra manada de organizaciones mierderas que andan ahí. Calladitos, ahí quedan. Calladitos, ahí quedan. Calladitos, qué paloma va. Ay, un mejor que me dé risa. Y recuerden que si quieren mandar a pedir algo de Amazon, sobre todo, vea, Amazon Chain, ahí están los amigos de Echo Express. Ahí está el número de teléfono. Llámele, póngase de acuerdo ahí con Will. Besos en el Chiqui Strikis.